¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es Pais para viejas. ¡Qué receta te traigo hoy! Pero con cuatro cosejas de na, ¿eh? Madre mía de mi vida, la que voy a liar en un momento. Rica, 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 deliciosa y de verdad, que aunque haga calor, hay que comer de todo. ¡Hombre ya! Mira que mañana, mañana cojo y me planto un cocido. ¡Madrileño! En fin, vamos con los ingredientes primeros, faltan muy poquitos. Te digo ya y los primeros pasos. Y te voy a mostrar, ¿vale? Aquí tengo un bote de garbanzos de 400. Aquí tengo una mezcla de sofrito. ¡Trabajo que me quito, por suponido! Te digo rápidamente lo que lleva. Mira, te lo voy a enseñar por si quieres ir a comprarlo. Venga, ya te digo aquí que tengo un par de laticas de atún. Comida sabrosa, sabrosa, que te chupas los deus. Voy un momentito a por ello, para que lo veas. Mira, aquí la tengo, ¿vale? Esta es de Lidl, pero te digo que también la tienes, por ejemplo, creo que en Mercadona, vamos, que en todos los supermercados ya tienes los sofritos de verdura listos para cualquier guiso. Vamos, es, vamos, maravilloso. A mí, ¿por qué me gusta esta? Pues porque viene muy completa. Te cuento. Tiene cebolla, tomate, pimiento rojo, pimiento verde, ajo picadito. O sea, es que es ideal. Lleva de todo hasta el ajo. Otros que yo he visto, pues llevan creo que cebolla, tomate, pimiento y poco más. Pero es que este trae hasta el ajo. Chica, que es que vamos, que paso, que paso de todo. ¿Eh? Te la quería mostrar de Lidl. Creo que cuesta un euro, no sé si llega, o un euro y muy poco, y esto cunde lo que no está escrito. Vamos con el primer paso, que va a ser hacer el sofrito. Chica, mira, tengo aquí la sartén con unas tres cucharadas de aceite y así directamente. Y nada, y congelaico. Voy a poner fuego medio alto y cuando esté sofrito, valga la redundancia, ya seguimos con la receta. Vas a ver qué espectáculo. Y encima con latitas de atún. Chicas, qué más barato ya. Ya he cogido temperatura. La sartén, ¿veis? La he puesto primero a tope, ¿eh? Para que soltara el agua. Así. Y luego, ahora ya la tengo puesto, el mío tiene un 12, lo tengo puesto en el 8. Vale, un poquito medio alto. No alto, alto del todo, pero un pelín medio alto. Y venga, lo voy a tener aquí, yo que sé, unos 4 minutos. Más no necesita, ¿vale? Acabo de bajar el fuego. Es que no se tarda, no, hija mía. Pues venga, que esto ya va rapidito. Ni cambio ni corto. Una cucharadita de pimentón de la vera. Le añadimos una cucharadita. Así. Removemos. Espera, que se me ha quedado ahí un poco, hombre, ya. Removemos rápidamente. Así que no se nos queme, aunque tengo puesto, ya sabéis, fuego medio. No lo tengo muy alto. Así. Guau, como huele. Añadimos rápidamente. Lo garba enzique. Así. Damos otra vuelta rápida, que se mezcle todo bien. Ahí está. Buah, qué rico. Qué rico. Buah, qué pintaza, ¿eh? Vamos a añadir una cucharadita. Yo no concibo unos garbanzos sin el saborcito del comino. Si no te gusta, no lo eches, ¿vale? Ya sabéis que es que a mí es que es locura. Con esta especia. Venga, así rápidamente. Y añadimos. Yo de momento tengo aquí medio litro de agua. Voy a ver. Así, medio litro, ¿eh? Ya sabéis que esta jarra es de medio litrico. Mirad, ¿eh? Ahí está mi Jedi. O como se llame. A Jedi. No se habla. Así. Y lo vamos a dejar cocer. Pues unos 10 minutos. No le voy a añadir más agua, ¿eh? Mirad. Medio litro. Más que de sobra. 10 minutitos. Subo fuego a tope de power. Una vez que eche a hervir, pongo fuego medio otra vez. Y lo dicho, 10 minutos. Retiramos y te sigo contando. Bueno, bueno. Han tenido que pasar 5 minutos, ¿eh? Para darme cuenta de que le faltaba la sal. Chica, es que estas recetas tan rápidas siempre me hacen lo mismo. Madre mía, mi vida, que no le has echado sal. Que eres la mar de sal. Allá que voy. Digo, madre mía, que se me olvida, que se me olvida. Ahí. Un par de piquitas. Y nada, nada. Le quedan 5 minutos, José. 10 minutos. Lo voy a dejar. Sin más. Son garbanzos cocidos. Así que. No le hace falta más, madre mía. Esto huele. Esto huele. En fin. Pues ya han pasado los 10 minutitos. Retiramos del fuego. Y es el momento de añadir el atún al tuntún. Oye, no me digas que no, ¿eh? ¿Qué receta? ¿Qué sabor le va a dar esto? Esto ya es para rematar. El mío es de girasol, ¿vale? Atún en aceite de girasol. Por supuesto el aceite escurridique. No lo vayas a echar ahí dos láticas, ¿eh? No necesitamos más. Más que suficiente. Para darle un buen toque ya. A este plato. Ahí. Sin más. Vamos a... Espera que cojo esto. No quiero rayar mi sartén tuki nueva. Vamos. Ni de broma. Así. Machacamos otro poquito. Y ya mezclamos. Voy a esperar que enfríe un poquito. Me sirvo un platín. Y probamos. Y esas cosas que hace la Mari. Todavía está calentico. Pero chica. Es que no me puedo aguantar. Es que tiene una pinta. De verdad, ¿eh? Es que es increíble. Pero increíble. Le podéis echar si queréis un poquito también de colorante. Le da más potencial. Ya sabéis que la comida entra por los ojos. Aparte de por la boca. Mirad, mirad. Qué gocha la Mari ahí. Buenos trozos de atún. Hombre, ya. Voy a probar así. Pero voy a soltar un cachojo, ¿eh? Mari, Mari. Con caldique. Voy a soplar. Voy a soplar. A fufufu. Fufu. A junga. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Madre mía, cómo está esto de bueno. Si eres de los que te gustan los platos de cuchara, de verdad que lo tienes que probar. Porque es que esto es tan... Pero de muerte matada, ¿eh? Ajá. Ay, qué delicia. Ay, qué delicia. Y qué hambre tengo. Se nota, ¿no? Ah, junga. Me encanta. Es que es de mis comidas favoritas, ¿eh? De mis comidas favoritas, de verdad. En fin. De mis comidas favoritas, de mi cucharique. Ay, qué bonita ella. Ah, junga. Espectacular. De mis comidas favoritas, de mi cucharita, 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 de mi cuchar